El malo Dime que tu te va a decir la acusación que te hace Yo soy inocente, que busquen pruebas Ya decía todo eso Que busquen pruebas, que yo soy inocente Yo hay cámara Entonces tu no tienes que ver nada con lo que te vinculan a ti No hay, hay muchas cámaras En esa 4P hay muchas cámaras Que busquen cámaras Hay muchas cámaras donde? En la 4P Tu has parado por ahí, en el sector Don Bosco Tu has vivido algún tiempo? No, yo vivía del otro lado, en la 16 Ok, y porque te creen vinculado aquí en este No sé, ahí hay cámaras Entonces de abajo hasta arriba hay cámaras Ustedes buscan cámaras ahí Y después se va a saber Fue detenido en el día de ayer En Santo Domingo, el nombrado Francis Marte Alia Frank El Mocano El cual está involucrado en la muerte de De Frank Félix Castellanos Rivas Es un hecho que pasó el 1 de octubre del año 2023 Si recuerdan ustedes Ahí en el Kurt Dream También denominado, mucha gente le dice La 4P, el negocio que es de Melvin Allá en el Batey Una muerte que como ustedes saben Conternó a la Sociedad Maña En su momento Esta persona se le dio seguimiento Y la Policía Nacional, claro Lo arrestó En Santo Domingo Norte En esa área de la capital ¿Cómo lograron dar con el parado? Bueno, en verdad fue un tema de De inteligencia que se hizo Entre varias fuentes para ubicarlo Y realmente La Policía Nacional Pues ya con esas informaciones Pues se ubicó en el sitio Y se le pudo llegar Próximo a donde viven Unos familiares de este Me parece que la madre Y ahí se pudo llegar En las próximas horas Estaremos solicitando Medidas de coerción En ese caso Por lo que Estaríamos pidiendo prisión preventiva ¿Por relación a la A la fotografía Coinciden con las personas que afectaron? Si, si, claro que si Coincide perfectamente Es la persona Los testigos Había muchísimos testigos En ese caso Un caso que básicamente Está completo Porque como ustedes podrán saber Había mucha gente En ese lugar Y de hecho Habían hasta familiares De la misma persona Que murió Habían primas de él ahí Y... Y nada Estaba en seguridad Y es una persona Que es inconfundible Evidentemente Está ahí Arrestado ya Y como ya le dije Se le conocerá Medidas de coerción En las próximos En las próximas horas Al ser abordado Por miembros de la prensa Él manifiesta Que hay que buscar la prueba Para demostrar Que él es culpable De ese hecho ¿Qué elemento Tiene el Ministerio Público? Bueno, como ya yo le dije Están los testimonios Están los demás elementos De prueba Que certifican Primero la muerte Luego los testigos Entonces El derecho penal Básicamente La prueba esencial En la parte procesal Es El testimonio Y ahí están Los testimonios De esas personas De esas personas De esas personas